hola cómo están hola corazones hermosos vidas hermosas traigo por aquí un nuevo vídeo de un terrario que quiero hacer como ven me encantan aquí tengo uno que tiene dinosaurios y este es donde mandan arreglos florales este también o hacen arreglos para decoración y todo eso para mí se me ocurrió hacer un terrario y para eso fue al anagrinal y me compré piedritas de este tipo así me costaron 1.99 centavos y también tengo de este color y esta es como arenita y dice que es natural y que es para acuarios decoración y estas plantitas yo las compré en una yardita una señora estaba vendiendo plantitas fuera de su casa y hoy por la mañana las compré y se me hizo bonito hacer el vídeo de cómo lo voy a hacer este terrario para ustedes primer paso lo que voy a hacer es poner aquí poner las piedritas aquí adentro de de este frasco y los guantes no tenía guantes son de los que vienen con las pinturas de para el cabello y es lo que estoy usando de guantes me estoy poniendo el otro si me había pasado no me lo había puesto espero que les guste este vídeo y cómo quedan las plantitas y sin gastar mucho a veces tenemos de estos como aquí tengo otro que no lo quiero tirar mi esposo siempre me voy a retirarlo pero yo pienso que puede servir para muchas cosas como para esto que voy a hacer ahorita entonces vamos manos a la obra ya puse aquí las piedritas un poquito de arena un poquito de arena Ok, arena Y voy a sacar las plantitas Que ya las había sacado Voy a poner por aquí Y por aquí Voy a vaciar Un poco de tierra Este dice que es para Comida Para los Mascotos creo Pero ya lo voy a utilizar para sacar tierra Aquí no están Vale Estoy como Revolviendo la tierra Para que no esté hecha como pelotas Así Ahora voy a pasar A poner las piedritas Aquí Aquí ¡Gracias! Voy a poner un poquito más de tierra. Voy a poner un poquito más de tierra. Aquí voy a poner una, aquí voy a poner otra. Y por aquí voy a poner la otra. Y son tres, son cuatro. Por aquí pongo la otra. Vamos a poner por aquí la primera. Esta. Voy a poner por aquí. Aquí falta una más. Dos. Vamos a ponerla por aquí. Le dejamos ir tierra. Y este, le vamos a poner por aquí. Igual le ponemos tierra. Y esto me quedaría así. Y como la tierra ya está húmeda, entonces no voy a ocupar echarle agua. Más que unas gotitas nada más de agua. Pasan los aviones aquí. De verdad disculpen el ruido. Unas gotitas. Unas gotitas de agua. Porque mero que la tierra está mojada. Y voy a poner. Y voy a seguir agregando la arena. Y voy a poner esta arena por aquí. Ya está. Y ya está. Tira. Y ya está. Tira siempre. Vamos a ir aquí hasta la parte. le cae encima ahora se sacude estos quedarían así estos luego se le cae lo que le cae aquí arriba y me quedarían esto quedaría así así y así es un pequeño terrario que quería hacer y se los quería mostrar de abajo quedaría así con las piedritas que le puse y ya le puedo poner aquí algún tipo de animalitos o alguna decoración una pequeña decoración por ejemplo estos tienen dinosaurios puedo poner un dinosaurio por ahí o lo que ustedes quieran ponerle estos dinosaurios se los pusieron mis niños a estos como ven aquí tiene dinosaurios también y así me quedaría y espero que les guste este video y es fácil hacerlos y quedan muy bonitos la verdad me gustó como quedó nos vemos hasta pronto hasta un nuevo video gracias regresé por aquí para mostrarles que mi idea es algo así quería yo algo así no sé si por ahí se ve hacer algo así más o menos parecido a esto y pues sí creo que me salió ahora sí los dejo gracias por mirar este video gracias por todo su apoyo bendiciones gracias 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 Gracias.